¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Acuerpémonos con Equidad, una serie en la que reflexionamos de la mano de productoras, directoras, guionistas y especialistas en el terreno del cine y el audiovisual, cómo nos estamos contando como sociedad y cómo nos estamos representando en el cine en un momento en el que exige nombrar y detener las violencias contra las mujeres, nombrar y promover la diversidad de género. El día de hoy tenemos a dos extraordinarias cineastas, Alejandra Márquez y Jimena Montemayor, con quienes nos preguntamos cómo se está representando la violencia de género en el cine. Acompáñenos. Pues estoy muy contenta de estar con dos grandes cineastas, mujeronas, con una calidad cinematográfica extraordinaria, pero sobre todo dos mujeres que personalmente yo las respeto mucho por toda la reflexión que tienen alrededor de su cine. Alejandra Márquez, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, pues tú tienes ya en tu haber varias películas, ¿no? En las que todas manejas temas muy diversos, eso es lo interesante. Semana Santa, tiene las niñas bien, El norte sobre el vacío, esta última película con la que fuiste nominada, 16 premios ariales, ganaste el mejor premio como largometraje cinematográfico ahí en estos premios y vas a concursar por el Goya, ¿no? El próximo año con esta película, enhorabuena. Tienes otra película también sobre este primer astronauta méxico-estadounidense que está en una plataforma y también vamos a platicar de esta próxima serie que estás ya realizando, que se llama La liberación y en donde ficciones y tomas elementos de toda esta explosión del movimiento Me Too. Muchas gracias, Alejandra, bienvenida. Gracias por tenerme. No, al contrario. Y bueno, Jimena Montemayor también pues sentó a ver un gran trabajo con tres destacados trabajos, los menciono en La sangre, Restos de viento, con esta ganaste algunos premios también en el Festival de Cine en Guadalajara, también el FIPRESI, el Festival Internacional del Cine en Guanajuato y bueno, recientemente tu película Mujeres al Alba, un extraordinario trabajo que es una adaptación de dos novelas con el mismo título, adaptadas de este gran trabajo de Carlos Montemayor, tu padre, pero ahí tú hiciste un trabajo extraordinario del que vamos a hablar porque hiciste casi una metanarración, una metainvestigación desde tu propia experiencia. Ya lo vamos a platicar. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias a ambas. A ver, Alejandra, ciertamente tus películas tienen una gran diversidad, pero el norte sobre el vacío tiene toda una reflexión, sí, desde lo femenino, pero desde la masculinidad, porque digamos que justamente tomas el pretexto de todo un tema de violencia, ¿no? Que pareciera que por ahí va la película, pero en realidad haces todo un tema sobre la masculinidad y al mismo tiempo cómo se construye la feminidad alrededor de esa masculinidad. ¿Cómo tejes tú esta problemática? ¿Qué te llevó para trazar esta película desde ahí? Pues para mí la pregunta dramática del norte sobre el vacío siempre era de quién es la tierra, a quién pertenece la tierra. Y un poco desde esa indagación fui descubriendo o fui quizás realizando en mi vida cómo el patriarcado no es un sistema que nada más oprime a las mujeres, sino que evidentemente ha oprimido a los propios hombres, pero también ha definido cómo el colonialismo ha operado en diferentes lugares en la tierra, cómo hemos actuado la raza humana sobre los animales, cómo este antropocentrismo ha sido como lo que, cómo esta supremacía del humano, ¿no? Ha privilegiado y nos tiene un poco en estas situaciones de cambio climático y de, para mí un poco era eso, ¿no? Hablar del patriarcado como un sistema hipervinculado con el capitalismo y cómo eso ha transformado el mundo y aunque no esté tan ahí en la epidermis de la película, esta era la búsqueda profunda. Claro, y justamente lo que haces es construir una serie de personajes, bueno, este personaje principal, este empresario que en algún momento lo que sucede es que empiezas a ver la película y dices, otra película más de violencia, de crimen organizado, etcétera, pero de pronto se empieza a ir hacia otro lugar. ¿Esa era tu intención? Yo no sé si era una intención consciente. Hace poco un amigo me decía que él creía que el norte sobre el vacío era una película que forma parte ya de esta nueva etapa del cine en México, en donde la violencia no es el tema, sino es la atmósfera, ¿no? Está tan arraigado que ya no es una cosa a qué diseccionar o a qué, a la cual, ¿no? Este, atender de forma quizás tan consciente, sino que ya es parte de una atmósfera que para bien y para mal revisamos a través de nuestras películas, ¿no? De nuestras ficciones. Es algo que está instalado y que se tiene que mencionar, pero no hay una búsqueda como de educar al espectador sobre temas de violencia. Exactamente. No, y además una nueva búsqueda justamente en lo que dice Alejandra, que me parece muy importante, ¿no? Porque tenemos, pues no sé, quizá poco menos de una década, pero con un cine, series, ¿no? Que apuntan justamente hacia la violencia desde un punto de vista, ¿no? Y eso pareciera que también ha sobre representado, ¿no? El tema de las violencias. En tu caso, Mujeres del Alba, justamente habla de un periodo violento, ¿no? De este México complejo, años 70, ¿no? La guerrilla y cómo se van construyendo en una determinada comunidad, pero todo desde el punto de vista de las mujeres, que ciertamente es lo que traza el libro que tú adaptaste de tu padre, Carlos Montemayor, pero tú hiciste una investigación paralela, o sea, fuiste en busca de esas mujeres, o sea, hiciste otro tipo de investigación, mucho más documental, y entonces se construye desde otro lugar. ¿Cómo construiste todo esto? Pues, digo, yo tenía acceso, ¿no? Bueno, yo conozco a estas mujeres, ¿no? En vida, sé los trabajos, ¿no? De una de ellas en particular, de Alma Gómez. La conozco justo muchos años antes y realmente para mí ella era como una, o sea, que ella pudiera hacer lo que hace ahora, o sea, ella es de las mujeres que estuvo ayudando, ¿no? O sea, es una defensa de los derechos humanos increíble, que ha ayudado muchísimo a las mujeres al feminismo en Chihuahua, ¿no? Gracias a ella y a sus colegas existe la palabra feminicidio en la RAE, ¿sabes? O sea, han hecho como muchísima, muchísima lucha desde distintos lugares, y para mí era como, sí, muy importante conocer más allá de la historia, ¿no? O sea, más allá de los hechos. Y un poco ahorita escuchando a Ale, es muy interesante lo de la tierra, porque, ¿no? Como que en mi caso, Mujeres del Alba también habla, ¿no? Del ecofeminismo y cómo las mujeres son aliadas, este, ¿no? Son oprimidas de la misma manera, ¿no? Por el hombre, con esta visión de consumo y digo, con todo el realismo mágico con el que yo trabajo, justo era como también hacer como esta, ¿no? Esta fuerza de vida que habita en las mujeres y que habita en la, ¿no? La naturaleza. Yo realmente estaba hablando de la maternidad al hacer Mujeres del Alba, ¿no? Como de la gran madre de la naturaleza, ¿no? De las resistencias y como de alguna otra manera, sí, ¿no? Se vuelven aliadas políticas, ¿no? Y además, en tu caso, también eso que tú apuntas al ecofeminismo o esta, digamos, fuerza de las mujeres, ¿no? Que se construyen en tu película, en Defensa la Tierra. Es de una contemporaneidad, este, innegable, ¿no? O sea, siguen siendo las mujeres quienes resisten, quienes defienden la Tierra, quienes ponen el cuerpo. ¿Hay una intención también en lo que tú hiciste para transmitir esto? Sí, o sea, si tú ves una aldea, o sea, una aldea donde las mujeres se van, es una aldea que muere. O sea, todos los pueblos fantasmas, todas las aldeas existen porque las mujeres sostienen, ¿no? Sostienen de manera amorosa y porque tienen otro tipo de relación también con la naturaleza, ¿no? No lo buscan solamente. O sea, sí, como en muchas comunidades hay mucha más biodiversidad cuando las mujeres están a cargo porque no ven como el árbol como una zona, no sé, por un ejemplo, ¿no? De materia prima. Saben que el árbol, ¿no? Da sombra, herbolaria, fruto. O sea, no tienen esta, ¿no? Como concepción de tal cual capitalista de vamos a cortar esto porque nos retribuye de manera económica. O sea, ellas pueden ver, no sé, hay una cosa también, sí, de ver, del cuidado, de observar, que la podrían desarrollar también los compañeros. No ha sido el caso todavía, pero sí, ¿no? O sea, en muchas comunidades indígenas y del campo, mientras más mujeres están a cargo de decisiones, como que hay una mayor biodiversidad y estabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido en tu caso, Alejandra? Construir una película como mujer que se toma el derecho y que se toma el derecho creativo, intelectual, para poner en cuestionamiento la masculinidad, ¿no? Normalmente las películas que hablan de temas sobre las violencias contra las mujeres o el despojo, en fin, todos estos temas que nos competen de este lado casi siempre son trabajados por mujeres, ¿no? Pero el hecho de que una mujer se atreva a cuestionar, o no más que a cuestionar, más bien a poner en situación el tema de la masculinidad, me imagino que no fue nada fácil cómo han recibido esto porque no es natural pareciera, ¿no? Yo crecí entre hombres, creo que por ahí empieza la cosa. Creo que me sentía cercana al mundo masculino y por eso como posibilitada para cuestionarlo. También he de decir que este proyecto del norte llegó a mí a través de manos ajenas, ¿no? De Gabriel Nuncio, que tenía este guión, que quería que yo trabajara. Y yo de entrada no sentí que hubiera algo ahí que yo pudiera aportar hasta que descubrí la posibilidad de hacer un western, ¿no? Y en el western, y clavándome como a estudiar un poco lo que había pasado con el western en la historia del cine, entonces se me prendió la chispita de, ok, aquí hay algo, ¿no? Porque un poco es el tema que nos compete hoy. El western es uno de los géneros cinematográficos que aparece por primera vez, es el primer género cinematográfico casi. Es como lo que estableció Hollywood y el cine más comercial como lo conocemos. Y no solo eso, sino que es la máxima faceta de propaganda de masculinidad que ha existido nunca. El hombre moderno, la masculinidad moderna responde a la figura del western, del vaquero que todo el mundo tenía que admirar, que tenía que ser valiente, que tenía que ser eso, ¿no? Sobre todo valiente, a pesar de cualquier cosa. Y entonces eso me pareció como muy fascinante, ¿no? Hacer algo, tratar de utilizar el género de western como para picarle los ojitos al propio western western y a la propia masculinidad de la que estábamos tratando. Y un poco hacerlo formalmente de maneras como, pues como eso, como traicionar las expectativas de un espectador de western, ¿no? Cuando crees que viene la gran batalla final y la cúspide, pues quizás tratas las cosas de otra forma. Creando un poquito de frustración y de, y eso, de traición de las expectativas que, que quizás como la narración que respeta más al, al masculino hubiera hecho. Esa era, esa era un poco la, la idea con el norte. Y quebrar además la figura de, digamos que de un patriarca como este empresario que se enfrenta a toda esta violencia por, por un grupo de narcotraficantes, pues es un hombre que se quiebra, ¿no? O sea, no es el, el hombre, este, con, con ideas inamovibles, ¿no? Que eso es lo interesante ahí, ¿no? Claro, también había ahí la anécdota arquetípica del western, ¿no? O sea, todos los westerns se tratan de eso. Yo cuando conocí la historia de, de este empresario decía, bueno, es la, es la misma historia, ¿no? Es, es el mito fundacional, es de, y es de nuevo de quién es la tierra, de quien la heredó, de quien la compró, de quien la robó, o de nadie, y es de los venados, y es de los, las ranas, y los grillos, y de, ¿no? Como de quién es. Exacto. En tu caso, Jimena, la construcción de estos personajes femeninos, ¿cómo, cómo fue? Porque, digamos que sí rompen un poco, aunque están adaptados de, de la novela Mujeres del Alba, sí hay una, hay una transformación. ¿Y a qué te, a qué te enfrentaste? Porque, porque son personajes que parecieron muy trabajados, ¿no? En, en el cine, eh, aunque aquí tú le das una, una vuelta, y además, finalmente, pues es hablar de, de un momento muy importante en México, la guerrilla, pero desde un punto de vista femenino, ¿cómo, a qué te enfrentaste a construir a los personajes femeninos? Creo que para mí lo más difícil fue, de alguna u otra manera, como perderle el respeto a lo que había sucedido, al acontecimiento, y tratar de llevar a los personajes a lo que sentían en ese momento, porque todas las entrevistas de estas, de estas mujeres son con mucha distancia. Entonces, ya los eventos, de alguna u otra manera, ya están muy racionalizados, ¿no? Muy, muy perdonados, muy aceptados, ya, ¿no? Ya, o sea, ya les marcaron decisiones de vida, y yo tenía como que ir a ese momento donde, ¿no? En el caso de, de Alma, ¿no? Que es la madre de Alma Gómez, que es ella como, yo no quiero estar aquí, yo no quiero, o sea, yo, ¿qué hago aquí? Yo no decidí esto, ¿no? O sea, yo siempre estuve al final, o sea, un poco, pues sí, darle como todas estas facetas a, a estas mujeres, que había unas que sí, o sea, estaban muy entregadas a la lucha, y otras que claramente tampoco decidieron estar ahí, tenían que estar a cargo de la casa, de los niños, y hacer como que no pasaba nada cuando estaban en posibilidades de desaparecerlas, ¿no? O sea, como, y, y que es, pues es mucho más tremendo, mucho más terrible que realmente estar con un arma esperando, ¿no? Siendo acorralado por soldados, ¿no? Era un poco como, a mí me costaba mucho trabajo explicarles a algunos actores, ¿no? Como de, incluso a mi fotógrafo, como de, oye, esta escena es, ¿no? O sea, ¿dónde querrías estar tú, no? Con un arma, en la noche, en el bosque, sabiendo que te van a perseguir, o, en tu casa, sin un arma, con tus hijos, sabiendo que te pueden matar, y no poder decirles nada, y tener que avisarles de alguna u otra manera cómo protegerse, y mantener tu normalidad, pues porque hasta que no vengan por ti, tú sigues vivo y tus hijos merecen, tienen el derecho de vivir cierta cotidianidad a pesar de lo que les está pasando, ¿no? Entonces, era como, ah, no, pues sí, ¿verdad? Y ahí, sí, no, bueno, está un poco más complicado estar de este lado. Entonces, siento que eso, yo tenía como, o sea, ellas tienen como una distancia amorosa, y yo tenía como que regresar como una emoción, ¿no? Como de supervivencia y de mucha, o sea, de mucho enojo también, ¿no? Con lo que les está sucediendo, pero también con mucha dignidad. Entonces, creo que sí, para, era un poco eso, como, ok, ¿no? Ellas, ¿no? Como estos fueron los hechos, esto es lo que ellas son ahora, pero realmente ¿qué sentías en ese momento, no? ¿Qué sentías en esos primeros días? ¿Qué sentías? O sea, no necesariamente vas a abrazar una causa cuando te acaban de matar a un hijo, ¿no? Eso viene después. Claro, que además es muy interesante porque haces toda una revisión en el tiempo, ¿no? Y eso me imagino que se transformó al momento de crear a tus propias personajes, ¿no? En la película. Y eso tiene un impacto. A ver, les hago una pregunta a ambas, pero empiezo contigo, Alejandra. Es casi una pregunta recurrente, pero ¿tú crees que se está haciendo un cine de mujeres para mujeres? O sea, en tu caso, bueno, pues construiste esta película de las niñas bien, ahora con el norte en el vacío, ¿no? Y estás trabajando esa serie La Liberación, que de alguna manera, pues, retoma, ¿no? Ciertos, este, ciertos capítulos del movimiento Me Too. ¿Hay un cine? O sea, ¿cómo nos estamos pensando? ¿Cómo se está contando a las mujeres? ¿Es desde las mujeres para las mujeres? ¿O para quién cuentas tú? Yo creo que lo que está cambiando es que el espectro de lo que es relevante está cambiando. La experiencia femenina, la experiencia de las mujeres, está siendo más retratada porque ya vemos más mujeres retratando la vida o sublimando la vida a través del arte. Sin duda, creo que nos referimos a lo que nos pasa a nosotras. Pero yo siempre he dicho que la mirada femenina no es más que una apertura en el rango de la mirada, ¿no? Tú dejas entrar nuevas experiencias, digamos, nuevas, este, eso, experiencias o situaciones que hemos vivido, pero también una manera de existir en el mundo. Es un poco lo que estaba diciendo Jimena ahora con, 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 en una guerra, ¿dónde preferirías estar, no? No es que una cosa, yo no diría incluso que es una cosa peor que la otra, es incluir la experiencia femenina dentro de la experiencia de sufrir una guerra, es expandir el retrato que hacemos de la humanidad o la percepción y la concepción que tenemos de la humanidad. Y el arte debería ser eso, ¿no? Y yo creo que ha estado tan relegado a las orillas tanto tiempo que por eso yo siento que ahora estamos viendo un auge de narradoras mexicanas, digo, y mujeres, ¿no? Y de... Y muy jóvenes también como ustedes. Y de narradoras y de cineastas mujeres, o sea, porque, simplemente porque estamos integrando a la, a la representación cosas que no habían estado ahí y que son interesantes, ¿no? No es como que, o sea, esto de la cuota y tal a mí me parece un poco como injusto, ¿no? Es como, más bien deberíamos estar pensando que hay cosas que no estaban a disposición de un público que ahora están y que son interesantes. En tu caso, Jimena, ¿crees que hay una mirada femenina? De hecho, desde tu largo en la sangre hay una aproximación, ¿no? Al amor, a las relaciones, de una manera fuerte, cuestionadora, pero ¿cómo lo haces? ¿Tú piensas que desde un punto de vista mucho más femenino o no? Yo, yo siento que Mujeres del Alba sí resuena más en un público femenino, o sea, porque sí hay como ciertas sutilezas y ciertas, ciertos momentos, no sé, y que es eso, que están tan marcados por cómo tiene que ser la guerrilla o cómo imaginan una película guerrilla y qué esperan de este movimiento y la película es tan otra cosa, que siento que esta sí es tal vez mi única película que le habla… O sea, que yo lo veía, por ejemplo, cuando comencé a las… como estos screenings, ¿no? Y sí, ¿no? Como que las mujeres salían mucho más conmovidas porque reconocen cosas y siento que, no sé, uno de mis productores me decía que él volteaba a ver así a las mujeres y era como, ¿por qué no estoy llorando y conozco la película? O sea, me decía, güey, siento que me estoy perdiendo de cosas, ¿no? Siento que hay cosas que no logro leer porque, por mi mirada, porque estoy esperando que agarren las armas y disparen y no que las tiren y que huyan, en fin, ¿no? Siento que lo que yo sí he visto con Mujeres del Alba es que hay ciertas cosas, te digo, tal vez más sutiles que si por ahora… Tocan más fibras de mujeres, pero no era… o sea, no era la intención, pero es algo que he visto un poco, ¿no? Yo no siento… siento que… no sé, en mi caso igual las historias que necesito hacer y pienso… y que, no sé, son cosas que pienso que estoy transitando en ese momento… no siento que hay… sí. Claro, porque fíjate que eso es muy interesante lo que dices, Alejandra, a ver qué piensas, ¿no? Pareciera que es… en este momento es casi obligatorio hablar de las violencias que vivimos las mujeres, generar una reflexión para tratar de ver cómo se rompen o no los estereotipos, mujeres, comunidad de la diversidad, etcétera, pero pues de pronto estaría magnífico que como mujeres dices, pues yo voy a contar cualquier otra historia, también como en tu caso, ¿no? Como en el caso de ambas, o sea, porque no por el hecho de ser mujer tengo que contar algo que necesariamente me afecte o afecte una colectividad como mujeres, ¿no? en tu caso. Sí, yo creo que… Aunque ahora vienes con liberación, que ya nos contarás, ¿no? Claro, pero yo creo que caemos en la trampa de creer que el tema es lo único que importa, ¿no? En la forma podemos estar hablando de opresión, de muchos tipos de violencia, aunque el tema directamente no nos esté dirigiendo hacia esos territorios, ¿no? Y siento que como que esa es una de las grandes crisis que está viviendo el cine y la televisión ahorita, que estamos demasiado centrados en los temas y creemos en los textos más que en los subtextos, yo creo que puedes hacer una película de vaqueros que sea feminista, yo creo que puedes hacer una película sobre la alta sociedad que critique a la alta sociedad, o sea, no todo lo que se emula o que se replica se quiere hacer una apología sobre eso, ¿no? Y siento que como que esa es el gran… la gran discusión que deberíamos estar teniendo, porque una cosa es representación y una cosa es poner a alguien en un… en una pantalla o en frente de una cámara y otra cosa es estar queriendo apoyarlo y… y hacer una apología sobre su existencia, ¿no? Es muy diferente, creo que la plataforma cinematográfica es lo que… es lo único que puede ayudarnos a generar pensamiento y a partir de ahí, pues hacer crítica o no crítica o… o eso, a cambiar el mundo. ¿A qué le apuestas con Liberación esta serie que viene? Cuéntanos un poquito. Pues la Liberación es una serie que habla, o sea, que tiene unos personajes que no son feministas, son unas mujeres bastante fallidas en términos del feminismo, que justamente están tratando de apoyar a un personaje que no lo merecería, ¿no? A un personaje que está siendo acusado de haber hecho algo que no está bien. Y… y… y un poco en esa búsqueda, ellas mismas se dan cuenta y descubren las heridas que cada una de ellas tiene, y un poco la… a la opresión a la que han sido sujetas por ser mujeres. Y yo no diría que nada más es un despertar, también siento que es una serie que se trata de cómo el problema o la bendición es que las mujeres somos personas, y las personas pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser corruptas, pueden tener malos pensamientos, malos deseos, pueden cometer actos terribles, y un poco eso es como… Condición humana. Y el feminismo no nos debería tirar a la santidad, ¿no? Y a… a esta obligación de ser infalibles, buenas, santas, lindas. Es una crítica de alguna manera. Es una crítica de todo, yo creo que es una autocrítica mucho, sobre todo a nosotras que hemos estado en movimientos feministas o en organizaciones o en… Pero también, evidentemente, es una crítica al patriarcado y a las cosas que evidentemente existen y han existido y han hecho de nuestras vidas más miserables. Pero, pues yo siento eso, ¿no? Que para que cualquier movimiento y cualquier ideología o cualquier idea sobreviva, pues tienes que criticarla, tienes que poder burlar un poquito de ella, si no, es difícil. Bueno, pues quiero agradecerles, pero antes rápidamente, ¿dónde podemos ver sus películas? Por ejemplo, las últimas, ¿no? Las tuyas están en Plataforma, El Norte en el Vacío. El Norte sobre el Vacío y A Million Miles Away están en Amazon Prime. Las niñas vienen, están en Claro. Y Semana Santa la quiero resucitar. Háblenme. Háblenme. Háblenme, por favor. Háblenme, por favor. En la quiera. ¿En tu caso? En mi caso, Mujeres de la Alba está todavía… Estamos intentando tener circuito en cines, en salas y luego ya alguna plataforma. Restos de Viento estaba en Amazon. Creo que está en… ¿Cómo se llama la que es de piratería? Cuevana. Debe de estar en Cuevana. Debe de estar en Cuevana. Film latino no está bien, ¿no? Ahí está en la sangre. No, pero Restos estaba en Amazon, pero según yo ya acabamos. También estoy en las mismas. Bueno, se trata de dos por uno. Semana Santa y Restos de Viento. Dos por uno. Pues quiero agradecerles, Jimena, Alejandra, un placer conversar con ustedes. Enhorabuena. Mucha suerte, éxito para lo que viene. Éxito también para ti, pues que sea una gran competencia en el Goya, pues que es un… Que nos nominen. Todavía no… Bueno, pero… Todavía no nos nominen. Exacto. Mucha suerte a ambas. Muchas gracias por estar aquí con todas. Y bueno, pues nos vamos y les dejamos, como cada programa, con nuestro glosario. Necroscopía. Un término para enunciar una serie de pactos visuales vinculados a la normalización de la muerte y del asesinato como objeto de consumo a través de series, películas, música, literatura, stories, memes y un sinfín de expresiones audiovisuales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!